una formación link segunda y una segunda es una formación súper bonita lo único que tengo que priorizar es que gane las primeras rondas ruby por favor gracias tenía la mano en otro lado la chala a ver derechos y deberes perder otra y ya perdí venga inmortal maestro de armas ya estoy ya gané no se diga más ya soy inmortal maestro de arma y esta cosa se puede ir así es rápido ya ganamos cerramos los ojos nomás y tomamos esta cosa si podemos para ver si me da algo interesante lo que dudo me gusta poner esto en el centro en vertical no sé por qué ok mi ruby ya es maestro de arma y ya hay inmortales activos si pongo una ángela tendría mucho poder para ruby con los hits básicos 20% de aumento le vamos a dar obviamente retribución vamos a poner esto así doble tanque no creo que morir que muera con esto esta cosa se puede ponernos o lo pongo para tener ya qué pasó qué ha pasado qué ver a verme lo que me lo que hago acá puede que pierda porque no tengo aspirantes pero mi ruby confío en ella tengo maestro de armas regenerar vida el señor no regenera vida pero pero nada no tiene nada velocidad de ataque por aquí probablemente pierda la ronda pero voy a ganar la partida perfecto golpecito golpecito este señor no regenero si regénero creo es a mi ruby haga pierdo bien ok necesito ya dinero ángela obviamente por aquí vendemos esto y esto para tener ya 10 de oro y listo como ven es súper fácil de ir súper fácil de hacerlo la ronda contarse la perdí porque justamente le faltó una ronda una ronda para tener ese a ese como se llamaba ese bro de nivel 3 no importa ahora sí empezamos a matar pero bonito loco 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 hoy son son perfectos perfectos contra los oficinas mística los inmortales siempre ganan ya que los clones cuentan como una kill y es una acumulación de daño extra por qué espíritus de la naturaleza qué fue en un troll así va a ser un troll qué fue qué fue como un toon se nota el privilegio no se nota que es su favorito venga ruby por favor solamente tenemos la esperanza de encontrar un cristal en el segundo cofre del destino ya que en el primero nunca salen cristales y rubia estará muy retrasada para entonces y ahora qué hago con mi vida pues ya tengo un buen juego temprano pero el juego tardío de donde lo saco la isla ni siquiera una la isla más estudiar más crítico filo y será esto y ahora con mi vida venga tomamos esto y ya no podemos tomar nada más a ver ruby por favor cuántas cargas se pueden tener con esta cosa 5% toque adicional hasta 15 veces vamos creo que 4 1 2 3 esa es la cuarta vamos 3 de 15 faltan 12 martis carri martis carri ni siquiera yo ni siquiera un psicópata puede martis carri es carri un nivel más un nivel más y martín scarrie me gusta me gusta martín intentemos intentémoslo hoy eso un tigreal era ahora no había muy tarde ya estoy empezando empecé y ahora estamos con martín scarrie tomar a martín scarrie toma voy a perder pero voy a perder con estilo y pierdo pierdo bien presupuesto ajustado me encantaría tener frente premium fue inmortal no sea salvaje acá hay una decisión bueno una no hay decisiones un poco un poco potentes a ver cliente premium digamos que no postura tu tío la fuerza salvaje me obliga a tener poca vida para golpear rápido martes tiene escudo adicional lo cual puede mantenerlo con vida baja más tiempo pero frío inmortal aprovecha cada kill que hago aunque puedo ver si fuerza salvaje puede tomar esto más escudo más regeneración de vida aquí subimos de nivel un y buscamos mártires inmortales y maestros de arma en 0 a dormir un maestro de arma más por favor bueno hay que me lleve nada interesante al parecer un lancelot se llevó un balde creo que me vale puede matarlo creo que me vale lo mata a puro golpe aunque tiene espadachines creo bueno no está mal seguimos buscando ni un martín ni un martín por favor que aparezca uno que venga dios y que me lo bien aunque puedo ver si la islas puede darme maestro de arma no no puedo ver eso pues tan interesante estaba por vender una ley la no me puse a pensar un segundo esta regla por el momento puede ir a dormir a no ya tengo un maestro de armas de un es aquí otro bendición en grog no me desagrada le tengo seis maestros de arma y dos inmortales ahora tengo que escalar los inmortales lo más rápido que pueda este vale va a sufrir mucho huy 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 martín va a escalar rapidísimo ya tengo siete kills la ley la que está haciendo con su vida de la lancero y cante picante no se la nomilla lancero este martín no va a morir tiene furia inmortal una furia salvaje y además tiene un montón de daño y defensa tucu como si nada más toda esa milla seguimos buscando martis me dio espadachines a la y la que sea feliz en la tienda bien tenemos esto y esto un nivel más perdemos todos los martes que podamos encontrar voy a ver si me están robando no parece no están robando tengo mala suerte esta milla va a dormir y os lo va a disfrutar increíble tiene una bendición esa milla es arquero se nota porque tengo menos 18 de defensa pero no es temporal o si es temporal a ver si martín aquí va su escudo se reseteará la defensa no es permanente ok ya tengo 16 cargas perfecto martín cuánta vida tenía tengo cargas de esto está un poco bajo pero aguanta un espacio de sonar me viene genial si me lo dejan o inmortal también diferente esta cosa inmortal de una no al buscar inmortal puede ser puede ser una lugar inmortal para eso necesito primero la sinergia de inmortales para luego oponérselo solo que demoraría mucho encargar su habilidad martis al fin este señor me agrada bien carina otro martis perfecto esa carina está feliz ahí bien vamos a quitar uno de estos lanceros que no van a progresar mucho ya tenemos 4 inmortales estoy a un grog de tener un grog nivel 3 no me quejo de la situación en la que estoy un shask nivel 3 va a morir que tengo más poder gracias a los inmortales más daño igual a más vida y menos vida igual a más velocidad de ataque y más velocidad de ataque igual a más daño y más vida tengo antinoma estrellas el señor pero yo tengo furia de salvaje furia salvaje fuerza salvaje que tranquilo casi me deja en coma ese show nivel 3 mínimo tiene que ser no si es nivel 2 entonces me pongo a temblar me faltó martis me falta un martis ahora sí estoy más o menos feliz a ver que ese show por favor explíquenme qué pasó con ese show a nivel 3 ahí sí un show nivel 3 ahí sí te lo explico todo si era un show nivel 2 lo lo nerfeo lo uso cada rato chouchou no hay no hay es el show que había visto antes no tiene nada porque estaba tan fuerte seas nivel 2 sin nada ni bendición a dormir ese chasca acá hay un estuneado un estuneable un estuneador un coleccionable lo atropelló micro ya tenemos 23 cargas son 40 como máximo que podemos tener en cada una de estas dos de hecho nunca he visto nunca he visto un inmortal que tenga todos los poder demoníaco activos y es que es difícil porque entre más cargas tienes más recio te haces entre más recibo eres menos probabilidades tienes de morir podría ser un buen reto sacarlo cuchillo ardiente puede ser llamar el aliado no me gusta que ente pero no lo voy a necesitar de dos destino tampoco bolsa brillante solamente si estoy desesperado pero tengo 55 de vida así que cuchillo ardiente combina bien porque hace daño tengo la velocidad de ataque entre menos vida más daño incluso más daño haría con esto y más regenerar así que me lo llevo en un martín no más un martín y un grog sólo eso pido lo demás que sea lo que lo que dios quiera y con dios me refiero a mí martín nivel 3 voy a subir de nivel de una no voy a esperar nada y listo tengo 7 porque a martín sacó bendición entonces este leo mort o estar ruby está ruby mejor a dormir dios 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 de tengo dos lanceros a en arlott me había olvidado de él ahora si este martín no muere creo un martín supercarry tu cú tu cú golpea lento pero cuando le empiecen a bajar mucha vida la cosa cambiará a un solo golpe lo que es quito lo desinstalo ouch ya tengo 30 car 32 cargas espera como más todos en uno solo pero con cuchilla ardiente cuando lo matas y la cuchilla ardiente revienta se buguea y te vea dos cargas en lugar de una porque maté a uno y medio dos cargas y que someterlo a barro bien martín scarry y ojito lo único que veo de malo en él es que si me parece un alumnos o algo a lo que no puede alcanzar me va a matar y también soy vulnerable en telestón micro tampoco está mal una joy astral cuántos hasta les tienes tienes 10 de vida o que ya está completamente cargado así que esa joya es peligrosa pero está a un toquecito de morir el señor una derrota es igual a que él muera tengo defensa mágica y física gracias a que tengo el meteoro de oro rosa pues hay hoy no va a pasar de acá una sola última una sola útil estoy a una carga de los 40 en el caso de nivel sin pensarlo gracias groc nivel 3 ponemos otra silvana hasta que encontremos a nuestra inmortal ok tuve mucha suerte ok tuve mucha suerte porque tengo al groc maestro de arma martis maestro de arma por 3 así que todas las bendiciones están de mi lado tengo también aventureros del norte que me está dando mucho oro y sin más solamente fue eso en realidad no es no es un gran cambiazo no hice algo espectacular solamente he tomado cosas y ya de verdad me estás dando todo era completamente armada pero no quieres a tus héroes no tienes mamita ok bajen un poco de vida por favor además tengo pelo desesperante cada golpe se aumentó un montón tucu 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 golpecito ya tengo 40 cargas ya no va a subir más pero si muero puedo subir más vida si muero me puedo hacer más fuerte incluso lo malo es que no funciona escudo de inmortalidad para hacer doble doble vida astral martis y lo que estoy pensando martis astral no sé tú no sé tú lo que fue yo no tomé esos héroes y yo no tomé esos seres de verdad tenía la mano en otro lado y no lo tomé está loco está loco yo no tomé eso de verdad lo juro no lo tomé no lo tomé a ver qué hacía esta retribución pasiva única retribución fuerza no sé qué comienza la ronda obtienes 200 puntos de poder mágico y aumenta el daño infligido en 35 por ciento aunque todo el daño infligido aumenta en 35 por ciento con estas garras y el filo desesperante de a 30 por ciento de ataque físico o sea la retribución te da más ataque que un filo desesperante muy bien muchos un acá yo gano de mi barrio ok pero creo que a mundo no le quedó claro que tengo maestros de arma aquí tengo tres maestros de armas martis porque porque no funcionó el costo este salvaje porque no le funciona la cosa salvaje la fuerza salvaje maestros de arma obtiene 1.25 por ciento de velocidad de ataque adicional cada 1 por ciento de vida perdida tuve que tener unos 50 por ciento de velocidad de ataque adicional porque no funcionó no tengo ni idea bien pensando un poco más martes astral estoy viendo que va a ser bonito esa milla está bloqueándose a mí está en un cuento de hadas a dormir y martín me está llevando a podio martis dicho me gusta filo desesperante más que esta cosita porque porque esta cosa me da 35 por ciento aumento de daño pero filo desesperante lo que me da es que si el héroe tiene menos de 10 por ciento de vida lo insta kill lo insta que lea así que le puedo dar este poder astral y el daño infligido aumenta en 40 por ciento más y me da 12,5 por ciento regeneración de vida adicional así como lo escuchan solamente me falta un inmortal más que lo encuentro en tres segundos a velocidad ataque tengo que empezar los tres segundos defensa vamos a probar así primero a ver si sale bien a ver veamos qué tal sale pulver el daño y velocidad ataque en martis ítems de daño y velocidad de ataque runas de daño velocidad de ataque y todo velocidad de ataque y daño y regeneración de vida un martis 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 hiper carri no llega no llega el poder ah no llega porque me falta un inmortal verdad me había olvidado acá estás gracias por aparecer ya tengo seis inmortales ahora sí la cosa cambia doble maestro de arma mejor creo que acá tengo que acomodarlo mejor y ya está ahora sí me falta un inmortal más y con esto a paso de 4.8 no sé supuestamente tiene que ser mucho más poder adiós tulayla tumilla que fue con tumilla dos tres cuatro cinco golpes ya no hay ahora sí como han muerto una vez o dos ahora tengo más cargas de demoníacas así no me conté historias raras mano martins 32.000 de año poco lo veo poco que vaya al gym ok vamos a no si lo veo bien de hecho pero a ti te podría dar esto si quiero y ya ok martis hiper carri maestro de arma inmortal ítems de daño daño velocidad de ataque runas de velocidad de ataque daño yo lo veo bien déjate ganar por favor solo una ronda adiós tu guan guan esa guan guan iba a ser pesada si no la mataba y ese creo que está haciendo carrito chocones bueno me mata creo vas a la isla ala qué rico qué rico no ouch y ouch y todo porque no obtuve mi cristal inmortales ya ven me tienen que salir mi cristal inmortales y no esto pasa y y y y y y y y y ¡Gracias!